Hola, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, quiero saludarles afectuosamente desde Lima, Perú. Les cuento de que Sandy me hizo la indicación para poder hablarles un poco acerca de las bodas cristianas y bueno, aquí estoy para poder compartir con ustedes, pero antes quiero saludar a algunas personas muy especiales, a Lore, a Emi, a Leslie, a Fanny, a Hilda, Gina, Mireya, a Anabel, Nora, y Alejandra. Que Dios les bendiga, de verdad que es una alegría para mí poder verlas. Tengo aquí unas fotos muy muy bonitas de ustedes. A ver, no sé si puedo compartir la imagen. Aquí estamos, ahí están, ¿No? Una foto muy bonita de ustedes, colegas, de verdad que me alegra muchísimo. Ahí también en la foto está Slavia, y me encanta, me encanta, me encanta ver que están ustedes avanzando, creciendo, prosperando, eso es maravilloso, y bueno, hoy estamos acá para poder tratar un poco acerca de un tema muy importante que tiene que ver con las bodas cristianas, así es que vamos a dar inicio a esta maravillosa clase, es un master clase acerca de organización de bodas cristianas, e inmediatamente entro a comentarles lo siguiente. Las bodas cristianas, para empezar tendríamos que hablar acerca de las iglesias cristianas evangélicas, que cómo es que han crecido increíblemente a nivel latinoamérica, antes eran grupos pequeños que se reunían en espacios reducidos, sin embargo, ahora pues podemos hablar de lugares donde congregan los cristianos evangélicos, y son lugares gigantescos, como es el caso pues de algunos estadios, algunos coliseos, y podemos ver de que realmente el número de cristianos ha crecido pues increíblemente, ¿no? Yo, Janet Aguilar, tengo dieciocho años organizando bodas, y de hecho mi primera empresa se llamó, se llama Bodas Cristianas Perú, le puse ese nombre hace muchos años atrás, y tengo aquí a mi niña Nicole compartiendo conmigo en el desarrollo y proceso de organización de la boda, y ella formando parte importante del día de la boda como una damita, ¿no? Para unas novias que, bueno, unas novias diría yo, porque en varias ocasiones se había participado, que no han tenido de repente estas novias familiares, pequeños, niñitos en familia, me han dicho, por favor, este, préstame a tu hija, y yo inmediatamente a cambiarla y a alistarla para que ella pueda participar, ¿no? Y aquí está mi empresa Bodas Cristianas Perú, que la formé justamente con la intención de poder dar servicio a muchas parejas cristianas, y y gracias a Dios, lo curioso es de que pues no he tenido competencia por muchísimos años, y la empresa Bodas Cristianas Perú es líder, top en Perú, en cuestión a lo que es organización de bodas. Así es que si de repente tú eres cristiano, cristiana, sería muy bueno de que a la hora de dar tu nombre como empresa, no tengas miedo, y que tu nombre sea, pues, el nombre que corresponde a una empresa cristiana podría ser, o hacer mención, o de alguna manera dar a conocer tu fe. Ahora, acá vemos un cuadro de más o menos la cantidad de cristianos evangélicos a nivel latinoamérica, considerándose, por ejemplo, que en México tenemos el cinco por ciento de la población evangélico, entonces, quiere decir que, imagínense, acá en Perú, el catorce por ciento de la población peruana es evangélica, estamos hablando de tres millones, y ahí están los números gigantescos de peruanos que son evangélicos, y si lo contextualizamos y vemos geográficamente en México, el cinco por ciento de la población mexicana, cuánto sería. Entonces, muchas veces nosotros nos olvidamos de ese espacio importante, el número de, número de habitantes que tenemos, y los grupos sociales, religiosos, con los que contamos, así es que, imagínate, ¿no? Si tú tienes un grupo tan, tan grande, porque realmente es grande para nosotros, al que no estamos prestando la atención debida, y que quieren tomar un servicio, entonces, ¿qué estamos esperando? Realmente estamos perdiendo el tiempo, así es que quizás tú dirás, yo quiero organizar bodas cristianas, estoy perdiendo clientes. Sí, efectivamente estás perdiendo clientes y no lo haces. Para empezar, debemos tomar en cuenta el contexto del cristiano. Siempre el cristiano, el novio cristiano, no es un novio, digamos, como cotidianamente solemos ver o escuchar, sus formas de vida son también un tanto diferentes, dependiendo del tipo de organización y y de agrupación. Por ejemplo, para un novio cristiano, formal, formalizar una relación tiene todo un proceso. Lo primero que ellos hacen, por ejemplo, es en oración, buscar la voluntad de Dios y, este, buscar la voluntad de Dios y aparte de eso, ellos se ponen, pues, en oración, se ponen a pedir que se les pueda, este, digamos, dar la, la confirmación de parte de, de, del mismo Dios a través de su palabra o de líderes que les digan a ellos, pues, sí, sabes que, este, sí te recomiendo que puedas tomar a esta mujer como por esposa, ¿no? Entonces, buscan dirección de parte de Dios. Buscan la aprobación de los pastores también. Hay momentos en donde de repente, por ahí los pastores no pueden, digamos, este, dar el visto bueno porque por ahí encuentran que la pareja es muy, muy distinta o que podrían tener ciertos problemas. Entonces, ellos dan su punto de vista y les dicen, no, mira, yo creo que tienes que esperar, ¿no? Entonces, les van como que orientando en ese sentido. La búsqueda de la santidad en la pareja también es, es bastante concurrida dentro del grupo cristiano porque las parejas cristianas no tienen, no conviven ni tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, para un wedding planner común y corriente y normal y silvestre como, como cualquiera de nosotros, es fácil decir, oye, pero váyanse de viaje, ¿no? Juntos, tómense unas vacaciones, cuando dentro del contexto cristiano eso no está permitido. Entonces, partiendo por ahí, eso es algo que nosotros jamás debemos de recomendarle a un novio o a una novia cristiana. Que se vayan de viaje juntos, eso jamás. Luego, otra de las cosas también que les enseñan es con respecto a la buena administración del dinero. ¿Qué quiere decir? Que si un novio es cristiano, lo más, digamos, lo más, este, seguro que va a pasar allí es de que estén cuidando su presupuesto. Ellos no van a despilfarrar dinero, ellos van a cuidar el dinero. Y otra de las cosas también es que cuando se celebra una boda cristiana, la boda cristiana se celebra de acuerdo a el tipo de congregación. La congregación puede ser muy conservadora, entonces es conservadora en todos los sentidos, en el arreglo personal, en las canciones que se van a tocar, etcétera. Inclusive hasta en la decoración. Yo he tenido novios en donde el pastor consideraba prudente que la boda no sea muy ostentosa. Entonces, lo que él pedía era que la boda sea lo más sencilla posible y los novios querían pues el súper, la súper decoración, pero la iglesia no les permitía. Entonces, esas cositas se tienen que saber, ¿no? Y cómo saber acercándose a los novios y preguntándoles, oye, cuéntame cómo es tu iglesia, qué es lo que te permiten, qué es lo que no te permiten. El poder conocer a los pastores es sumamente bueno, ayuda muchísimo, la verdad, porque te contextualiza y permite que tú puedas dar opiniones acertadas. Por ejemplo, algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta es que para una pareja de cristianos, la autoridad máxima es el pastor, y si no lo es, debe de serlo. ¿Por qué? Porque en una boda cristiana quien manda es el pastor. Si es que el pastor no está de acuerdo con el proceder de los novios, simplemente no les casa, porque él no tiene obligación de casarles, él solo les casa por convicción. Entonces, lo primero que debemos de tomar en cuenta como waiting planners es que sí o sí se necesita tomar en consideración que el pastor es la autoridad máxima. Entonces, se acerca a uno del pastor y le dice pues en qué le puedo apoyar, en qué le puedo servir, yo estoy como organizadora de bodas, organizador de bodas, y se escucha lo que él tiene que decir. Ahora, generalmente, las bodas cristianas se pueden desarrollar al aire libre, en el campo, en la playa, en cualquier lugar. Las iglesias católicas sí te piden que tu boda sea dentro de la iglesia. En algunos casos, pues, hospitales, cárceles, pero en la playa no, por ejemplo. Sin embargo, hay algunos padres que sí acceden a, digamos, dar una bendición de aros, algo de fuera de lo que es el contexto de una boda católica formal, ¿no? Y bueno, inclusive hasta les dan sus ofrendas o pagos con la finalidad de que, pues, el pastor pueda ir y casarlos, ¿no? Entonces, esto se da aquí en la China, por si acaso, que los pastores y los sacerdotes van y les casan donde desean. Entonces, en el caso de las bodas cristianas evangélicas, se puede dar, sí, en cualquier escenario, sin ningún inconveniente. Ahora, algo vital e importante. Bueno, yo soy músico de profesión, así es que me encanta que en las bodas cristianas, pues, el énfasis en la música sea algo muy, muy especial, ¿no? Y muy importante de tomar en consideración. Las iglesias cristianas se mueven alrededor de la música. La música juega un papel vital e importante. Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando tú vas a organizar una boda, lo primero que debes de recomendar a los novios es, pon un violín, pon un teclado, pon un chelo, voces, arpas, dependiendo lo que a los novios les guste, el tipo de música que les guste, ¿no? Pero sí es importante que puedan ustedes recomendar la participación de músicos en vivo, porque es lo cotidiano para ellos, todos los domingos en la iglesia, tocan música cristiana, hay muy buenos músicos en iglesias cristianas, y si nosotros nos remontamos a otros tiempos y a otros cantantes, me imagino para ustedes también, pues, favoritos como Whitney Houston, etcétera, otros más, han salido de iglesias evangélicas. Entonces, ¿por qué? Porque en las iglesias evangélicas y adventistas se cultiva mucho el tema musical. Por si acaso, les invito a que ustedes puedan buscar el coro Tabernáculo de Brooklyn, que es sumamente bueno, muy muy bueno, un alto nivel, muy muy profesional, hay un hay un coro también de la iglesia mormona, que es sumamente buena también, orquestas, en realidad, el nivel musical es bastante interesante. Y dentro de lo que es un servicio de boda, siempre hay un tiempo de alabanza y un tiempo de adoración, que ahí la diferencia es, para que ustedes lo entiendan así facilito, la alabanza es música jovial, alegre, movida, que habla de Dios y alaba a Dios, ¿no? Elogia a Dios. Y la adoración es música generalmente reflexiva y lenta, que lo que hace es de alguna forma concientizar al individuo del tamaño que tiene Dios y el tamaño que tenemos nosotros. Y como él siendo tan grande y siendo Dios, puede digamos, amarnos y cuidarnos a nosotros siendo tan pequeños. Entonces, la adoración, más que nada, es un reconocimiento y un rendirse a la grandeza de Dios. Por eso es de que esas canciones generalmente son lentes y reflexivas. Dentro de una boda cristiana, es recomendable colocar dos canciones a lo mucho, una alabanza, una adoración. Hay algunas iglesias que en sus mismas bodas colocan prácticamente cuatro, seis, como si fuera un culto. No, no hay problema. Como les digo, quien manda allí es el pastor. Mi recomendación, solo dos canciones, porque como también hay gente que no conoce las canciones o que no pertenecen a la misma congregación o religión, entonces le puede resultar como que medio aburrido. Por eso es que recomiendo dos. Inclusive, hay algunas bodas en donde yo no tengo a tiempos de alabanza ni adoración. Entonces, va a depender de cada novio o novia. Ahora, el tiempo del mensaje, volvemos al mismo tema. El topic del mensaje tiene que ver de acuerdo al contexto, la realidad actual de los novios. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo me casé, nosotros tuvimos una una prédica que solicitamos que hablara acerca de la trascendencia de la vida. ¿Por qué? Porque justo en ese tiempo habían fallecido familiares de parte mí y de parte de mi esposo. Entonces, en el caso de ambos, pues, estábamos como que dolidos las familias también por la pérdida de nuestros seres queridos. Entonces, el pastor, cuando habló en el mensaje, dio palabras de aliento, de ánimo y de consuelo, y también de reflexión en relación a la trascendencia de la vida, ¿no? Que hoy estamos acá, mañana no sabemos, ¿no? Entonces, el tema lo pueden tratar y conversarlo con el pastor. Hay algunos pastores que tienen ya sus prédicas definidas para bodas, hay otros que te dicen qué te gustaría que hablara. Por ejemplo, el día de ayer tuve una boda y los novios pidieron que predicaran en la misma boda. Entonces, el pastor se puso a predicar el mensaje de salvación, inclusive hizo un llamado para los que querían recibir a Cristo. Entonces, ellos utilizaron su boda como un escenario para evangelización. ¿Qué es válido? Sí. Hay otros novios que por ahí te dicen, no, yo quiero que se hable de la familia, yo quiero que se hable de la fidelidad, yo quiero que se hable de la esperanza, o que se hable del amor en general, o de el compromiso, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cuál es el topic que los novios desean, y en relación al tiempo, va a depender mucho del escenario. Si estás al aire libre, el tiempo de mensaje tiene que ser máximo quince minutos, ¿no? Si estás en playa también, o sea, es cuestión de ver cuánta comodidad tiene el invitado como para poder recibir un mensaje. Se estima que quince minutos es suficiente para escuchar un mensaje en un aire libre, digamos, pero si estás en un lugar cómodo, bonito, cerrado, podría ser hasta veinte minutos, pero no más porque las prédicas normalmente duran cuarenta, cuarenta y cinco minutos, pero en el caso de las bodas hay mucha gente que no tiene costumbre de escuchar prédicas tan extensas, entonces, por esa razón es que se corta el tiempo al cincuenta por ciento. En relación a los votos matrimoniales, los votos pueden ser personalizados, cada novio puede escribir sus votos, pero aquí hay un detalle importante, que los votos tienen que ser visados por el pastor, de todas maneras, él tiene que saber qué es lo que dicen. Yo recuerdo en alguna ocasión por ahí los novios pues se decían, yo te voy a seguir regalando los chocolates tal, y la novia decía, yo te seguiré haciendo el pie de limón que tanto te gusta, y qué sé yo, cosas muy muy personales de ellos, y iban ahí como que hablando y contando a la vez un poco de ellos mismos, ¿no? Y de lo que les gusta del uno al otro, y lo que se prometían el uno al otro. Hay algunos pastores que este tipo de expresiones no les resultan muy cómodas, y ellos deciden hacer que los votos matrimoniales sean muy muy protocolares, en donde ellos solo repitan, yo prometo serte fiel en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, y así amarte respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte no se pare, ¿no? Y lo repiten completamente, entonces va a depender, como vuelvo a repetir, del pastor. Si nos damos cuenta hasta el momento, estamos hablando del pastor, del pastor, del pastor, del pastor, y es que la máxima autoridad dentro de las bodas cristianas es el pastor, y una vez que nosotros como organizadores de bodas entendamos cuál es el orden jerárquico dentro de la organización de una boda cristiana, vamos a tener el campo ganado. ¿Qué quiere decir? Que los novios van a poder estar tranquilos con la organización de su boda, el pastor va a estar tranquilo con su boda, y tú vas a estar tranquila con tu contrato, y nadie te va a incomodar por ningún lado, ¿no? Eso es buenísimo. Cuando tú le dices a los novios, mira, yo puedo tener una reunión con el pastor, porque lo que quiero es ayudar, sumarme como equipo, y quiero ser de ayuda y no de tropiezo para las formas que tiene el pastor de organizar las bodas. He tenido casos en donde he llegado con una novia a un ensayo de bodas, y el pastor me ha dicho, tú eres la wedding planner, tú no sabes nada, siéntate, yo voy a dirigir, yo soy el que tengo la experiencia, y se han puesto como que en su lugar, ¿no? Y como que medio molestos, y es porque han tenido experiencias negativas con otros wedding planners. Entonces, nosotros tenemos que, algo me decía mi abuela, ¿no? Más se gana con miel que con hiel, ¿no? Entonces, a veces, el bajar un poquito la cabeza, el ser humildes, digamos, sin, obviamente, permitir que nos falten el respeto, está perfecto que no, que seamos hasta, hasta cierto punto humildes, en decirle al pastor, dígame usted en qué le puedo apoyar. A mí me encantaría hacerle de ayuda el día de la boda, si es que usted necesita algo, y que me pueda enseñar acerca de cómo es que va a ser el programa para yo poder estar al tanto, y poder estar pendiente de cada uno de los detalles. Punto. O sea, yo no puedo ir con el pastor y decirle, tengo dieciocho años de experiencia fundadora de la primera empresa de organización de bodas acá en el Perú, con un promedio de ochocientas bodas, o sea, no puedo ir así porque pierdo. Yo tengo que ir tranquila y hablando tranquila con el pastor y buscando que el pastor se sienta cómodo. Entonces, a veces los pastores, cuando ven una actitud así, ellos mismos te dicen, ya, sí, hija, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, el programa lo vamos a hacer de esta manera, esto de acá te pediría que no lo hagan, esto que sí, está muy bien, pastor, muchas gracias, y ¿sabes qué es lo curioso de todo esto? Que cuando esa boda se da, sale impecable, y cuando termine esa boda, luego, el mismo pastor te recomienda con otros novios. Oye, yo conozco una waiting planner que estuvo organizando la boda de fulanita y estuvo espectacular, te la recomiendo. ¿Por qué? Porque nunca molestaste, al contrario, fuiste una alternativa de solución, fuiste un instrumento de paz, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como organizadores de bodas. Quitémonos el chip de que somos fiscalizadores. Acá nadie viene a fiscalizar bodas. Acá lo que venimos a hacer es a sumar, es a solucionar, es a generar momentos inolvidables. Recuerden eso, somos de verdad una bendición desde que nos ven. Simbolismos en las bodas cristianas, generalmente la ceremonia de velas. La ceremonia de velas le encanta a todos, el simbolismo es que ellos siendo personas independientes, como ustedes pueden verlo en la imagen, donde hay dos velas, ellos deciden juntos hacerse uno y ser uno en Jesús. Entonces ellos apagan sus velas independientes y solo queda encendido el sirio, que representa la presencia de Dios y la unión entre estas dos personas. Y es el simbolismo de la unión, es el simbolismo del amor también. El programa de ceremonia debe de ser siempre visado por el pastor, siempre, siempre, siempre. No, no permitan que los novios hagan un programa y le digan, ya, este es el programa, ¿el pastor lo ha visto? No, todavía no, por favor que lo vean. ¿Por qué? Porque no voy a hacer que el mismo día de la boda se lleven sorpresas. Y ya me ha pasado, ¿no? De que por ahí el mismo día de la boda el pastor justo vio que la novia entraba en el carro y cuando la ve, la ve que ella estaba con un vestido estraple, él agarró su biblia, agarró su esposa y se fue. Entonces yo iba corriendo atrás del pastor, pastor, ¿a dónde se va? Y llegó la novia. Y el pastor me dice, discúlpame, pero a mí jamás me dijeron que iban a venir así. Yo no entendía a qué se refería con que venir así. Y yo le digo, pastor, discúlpeme, no entiendo cómo así, cómo así, prácticamente desnuda. Eso no lo consigo. Y estaba molestísimo. Entonces yo le digo, pastor, pero yo puedo darle algo, una chompa, un chal, algo. Y yo decía, ¿de dónde saco el chal? Pero no importa, lo encuentro por ahí. Y buscar la forma de solucionar. Y el pastor dijo, no, y se fue. Y me tocaba regresar y hablar con la novia, porque la novia me miraba como diciendo, ¿por qué se va? Y después me miraba como diciendo, ¿y qué pasó? ¿Y por qué se fue? Entonces tuve que decirle que, pues, el pastor estaba incómodo por el tema de, de que no habían coordinado el asunto del vestido, ¿no? Y entonces tú te preguntarás, ¿pero qué? ¿Hasta el vestido tienen que coordinarlo con el pastor? Mejor sí. Mejor es que sí. Con la esposa del pastor, de repente, que se sepa, ¿no? En mi modelo es tal, he tenido bodas cristianas con unas tremendas aberturas, pues, que ya se les veía el alma, eh, y el pastor normal como si nada, y la iglesia normal, y todos felices y contentos, y la mujer, pues, parece una top model, y espectacular. Pero, ese mismo, eh, modelo de vestido puede ser ofensivo para otro tipo de congregaciones. Entonces, sí es importante que el pastor pueda estar al tanto de los pormenores. Ahora, en la recepción, no hay baile, no hay trago, alcohol, y ahí, así, aún así tienen que divertirse. Qué difícil, pero entonces, ¿cómo me divierto de esa manera? Si normalmente todo, pues, gira en torno al, al alcohol, y al baile, ¿verdad? Y es más fácil poder tener una boda divertida bajo esos términos, y en este caso me dicen que necesito una boda divertida, pero no va a haber baile, ni va a haber alcohol, Dios mío. Entonces, ahí como que nos complica un poco el tema, ¿no? Y, y para eso, comentarles de que hay unas actividades que se pueden hacer en la misma boda, en donde los cristianos evangélicos ya están, digamos, adecuados a esta forma de celebración. No se sientan como que, ay, no, y ahora todos van a estar aburridos. No, no, ellos están acostumbrados a este tipo de celebración. Se puede colocar actividades en, en la recepción, en donde los novios pongan versículos bíblicos, y les dediquen a los novios algunos versículos. De repente, por ahí, algunos backings, espacios donde ellos puedan tomarse fotos. Por ahí, poner un área de alimentos bastante interesantes, bonitas, un cóctel, eh, de cócteles vírgenes sin alcohol, también se puede hacer. Eso sí te digo, el novio no, no, no toma, pero sí come, que da miedo. Así es que, a tener en cuenta eso. El baile, la música, va a depender de la congregación. Hay algunas congregaciones que sí bailan, otras congregaciones que no bailan nada. Hay algunas congregaciones que sí escuchan música de todo tipo, música de lo que nosotros le llamamos secular o popular. Hay otras congregaciones que solo es alabanza, adoración, y a lo mucho Juan Luis Guerra, ¿no? Entonces, a tomarlo en cuenta. Las dinámicas y actividades, hay juegos que se dan donde, por ejemplo, participan, pues, las damas y junto a la novia. Ustedes ven en la primera foto, vendan los ojos del novio y le dicen, ya, coge todas las manos y identifica quién es su novia, solo tocando las manos. Entonces, ellas tienen que quitarse el reloj, anillos y todo, y solo colocar sus manitos así. Entonces, el novio toca y el novio puede saber quién es su novia, ¿no? Solo con tocarle las manos y hay otros juegos más, ¿no? Actividades de despedida a la hora que termina la boda, palabras de agradecimiento, ¿no? De felicitación y conforme van saliendo ya los invitados se pueden hacer algunas cosas como, en este caso, por ejemplo, este túnel, digamos, de luces LED o pueden ser luces de bengala. En realidad, pueden haber muchas, muchas formas de finalizar con esta ceremonia y que sea muy bonita, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay unas luces linternas aéreas que también se podrían liberar, pero eso siempre con mucho cuidado, alguien que sepa prenderlas, entregarlas encendidas. Luego, la ventaja de organizar una boda cristiana, definitivamente aumentas la cantidad de tus clientes. Los cristianos siempre se quejan porque no hay personas que sepan organizar sus bodas, ¿no? Trabajas en horarios más favorables en temas de salud y de seguridad, ¿qué quiere decir? Que los novios no te van a pedir que te quedes hasta las tres de la mañana, dos de la mañana. Te van a decir, yo quiero una boda al mediodía, yo quiero una boda de tarde, no va a haber fiesta, entonces siempre las bodas son como que un poco más cortas, más reducidas, y el tema del gasto del dinero, de hecho, digamos que ahorras un poco más el dinero, ahorras un poco más en gestión y en tiempo sobre todo. Entonces quiere decir que al terminar, al terminar la, o se cerró la puerta, al terminar la boda, la boda pues sale bonita y es corta también, no es tan extensa, y tú terminas también no pues desgastada y agotada, sino todavía con energías, ¿no? Entonces, a tener en cuenta estos elementos, estos, estos aspectos importantes de las bodas cristianas, que yo sé que si es que a ustedes les gusta la organización de bodas, este sería una excelente oportunidad como para tener un nicho de mercado que de repente ustedes no habían considerado, pero que es importante. Yo les cuento de que cuando muchas veces yo me me ha tocado hablar con novias y les he dicho, ¿por qué razón contrataron a la empresa Bodas Cristianas Perú? Bueno, porque hablan mi mismo idioma. Y me parece curioso, ¿no? Yo le digo, ¿y qué pasaría si yo de repente no me llamara Bodas Cristianas Perú, me llamara solo Yanira Aguilar, pero te dijera que entiendo todo lo que tú me dices y que conozco el protocolo de bodas cristianas? ¿Tú me hubieras contratado igual? Sí, claro que sí. Por dos razones. Uno, es porque el cliente primero te compra a ti como individuo y segundo, compra tu conocimiento. Entonces, si es que tú sabes y conoces de la organización de las bodas cristianas y del orden que debes de mantener en temas pues de respeto y el concepto de autoridad, ¿verdad? Sobre todo respetar el concepto de autoridad que hay dentro del ambiente cristiano, yo creo de que esto te va a abrir muchas puertas, ¿no? Y va a permitir que tú puedas ser una persona contratable para las bodas cristianas. Y no solo eso, sino que los novios finalmente terminan recomendándote y eso es lo más bonito de esto. Entonces, sí recomiendo cien por ciento que tú puedas insistir en ingresar en esta industria de las bodas cristianas. Si tienes alguna oportunidad de poder visitar quizás algún culto cristiano evangélico para poder entender un poco el contexto, la música, la gente y todo ello, familiarizarte un poquito más sería muy bueno. Recomendaciones que puedan ustedes revisar canciones cristianas, cantantes cristianos, para que puedan ustedes también saber de música cristiana, para que en el momento dado puedan dar, hacer mención pues de todo ello. Muy bien, mis estimados, deseo de todo corazón que haya sido como que una luz en el camino de este tiempo de compartir. Igual me gusta, me gustaría a ustedes queridos saludarles nuevamente, desearles que Dios les bendiga, Lore, Emi, Leslie, Fanny, Hilda, Gina, Mireya, Anabel, Nora y Alejandra. Un saludo enorme, gigantesco, con mucho cariño desde Lima, Perú, que Dios les bendiga y espero, espero verlos muy muy pronto, ya seguramente les contarán que vamos a estar por acá, por Lima, Perú, el 16 de septiembre. Un beso enorme y ya saben, a estudiar un poquito más acerca de las bodas cristianas. Nos vemos.